Y ahí le van y compitan Churreyes a San Benitrito Distrito Federal Que sus amigos se van a la fiera De su pueblito salió, por trece años se apenas contaba Hasta el bebé llegó y en la gran ciudad no le temió nada Día tras día, peldaño, peldaño, siempre fue valiente A la policía con diecisiete años, entró que sus reyes Y estando en la judicial, a temprana edad, agarró talento Allá en la miguel hidalgo, grupo de aprensiones, huyó cien por ciento Siempre acatando órdenes superiores, llegarás muy lejos Con disciplina y usando el cerebro, tomo esos consejos Se calentaron las cosas, porque alguien revolvió el agua Saben que la vida es corta y por consecuencia hay que cuidarla Lo llamaron como escorta, para seguir trabajando Porque desde pocas pulgas, de pocas palabras y un alto rango No es lo mismo que en el rancho, sembrando la tierra y arriando los bueyes Hoy cien por ciento administrativo, porque en su trabajo Pero una granada, un rifle de asalto, sigue desarmando En una tronca del año, con su posa y con sus hijos En la cintura en la escuadra, ya va llegando a su ranchito Nachi Luisola de vela, con mezcan de los magueyes Aquí se acaba el corrido, de un gran amigo, que es Jesús Rey